Amigos del canal Emelie Hi-Fi, yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición Hoy me encuentro nuevamente en Discopolis, así que vamos a ver la segunda parte de esta visita A ver, cuéntame No te sé decir todos los detalles de estos, pero eran las transcripciones que hacían distintas estaciones de radio Y que se enviaban a todo el mundo Estos que por lo que veo están en castellano, pero materiales muy similares eran los que se enviaban a los soldados Allá en el frente, en la segunda guerra, entonces les enviaban programas y la música que había en el momento Este es el hit para ahí, parte 1 de 2, del 55 al 24, así estaba la idea Y sí, por ahí dice que están hechos en Estados Unidos Fíjate que no se ve un año, pero sí está marcado en español Estos eran, tenemos un poco más de estos, pero eran de este formato y de esta dimensión Eran unas consolas igual a las que conocemos, pero adaptadas o más grandes Y aquí pues escuchabas todo tu programa o todo el hit para ahí, ¿no? Aquí dice que dura 27 minutos con 10 segundos el lado 1 Entonces, son pequeñas piezas de la historia, dignas de museo Y son de nuestros materiales más raros Ok, están muy raros Estos de los 40, porque también tenemos mucho disco de 78 Con las primeras grabaciones que hubo De hecho, allá vas a ver un disco de 78 De García Esquivel Órale Tenemos muchos LPs y cosas de él Yo la verdad, yo no había visto nunca grabaciones de él en 78 Ahí está, de Juan García Esquivel y su orquesta Y si alguien no lo contextualiza, pues es el Odisea de Burbujas O sea, el músico, el músico me abrió, que también es el tema de Wiriwiri Y otras cosas interesantes Estos, los fotodiscos están acá arriba, también se me llama la atención Son, son, nuevamente es la Segunda Guerra Mundial Es cuando toma, ya había nacido, pero toma cierto auge El concepto de las Pin-Up Girls Y todos esos discos se crean por la empresa Vogue Justo en el final de la guerra Y pues eran materiales muy comunes Incluso de regalo para las tropas que iban, que venían de regreso a sus casas ¿Y qué música tienen? Swing, Foxtrot, grandes bandas, lo que había en ese momento Por ahí alguno empieza a tener un sonido más de country Un incipiente rock and roll Y son muy buscadas por los coleccionistas por su rareza Para el prensado del disco, pues tenía que llevar un material previamente impreso Y ya luego caía el plástico vinilo que se estaba utilizando Y aquí ya es grabable Y bueno, pues ya con la música y todo esto Para su momento era una pieza muy rara Incluso los primeros fueron a una tinta, a blanco y negro Como uno que está por allá arriba Y ya, pues vieron que tenían un gran éxito Y con las imágenes de estas chicas fabulosas Pues desmejaron todo el color del mundo Ya, de esos ya había previos Y es por ejemplo, tenemos este de Caruso Este es el, no es el primero Pero es uno de los antecedentes de cómo fueron ya luego estos Fotodiscos Fotodiscos Este es de Caruso Este debe ser de finales de los treintas Entonces, este, ya había Pues ya se tenía el conocimiento Ya había la noción de cómo imprimir Y hacer este tipo de materiales Y de estos tú puedes ver que hay más Esto es uno de los más buscados Y nuevamente somos muy presumidos Pero tenemos creo que tres Híjole, tiro De pequeño, está un poco roto Pero no se afecta, no afecta No, vienen con música y todo el asunto Y de hecho a mí me gustan más para exhibición Que para tocarlos Los primeros, que todavía lo hacían a una sola tinta Por cuestiones de economía Me parece que por venir de la segunda guerra Pues todo era más sencillo en un primer momento Cuando empieza a haber más fluidez de recursos Pues ya se va a color Y no es el caso Pero es como este estilo No sé si él fue de los primeros Hay un artista estadounidense que se llama Norman Rockwell Es el típico que diseñó el Santa Claus Y no sé si haya mano de él en algunos de estos trabajos Porque él además de todo Sí trabajó con imágenes de Peanut Girls Como piezas de estética La verdad son muy, muy, muy bonitos Están preciosos Tanto mi tío como mi papá Fueron grandes apasionados de lo que era el olimpismo Y eso creo que lleva a mi papá a ser cronista de la Olimpiada Pero uno de estos materiales El más raro que hay Es este Que es el manual de reglamentos de la Olimpiada de Berlín Habría que considerar que estamos hablando del 36 Para hacer un material de esta calidad y características En 1936 y en castellano Se necesita ser alemán para hacerlo Que era una tarea Si hoy con una buena computadora Mac sería una locura Para mí 1936 era una cosa inaudita hacerlo Y además en distintos idiomas Entonces este es uno de nuestras piezas más Las joyas La página legal donde vienen todos los personajes Pues obviamente está El principal es el shooter Acá están Y este que es Este es de Uy, entrar al parque del seguro social Si, eso es un abono Para entrar a los juegos del parque del seguro Temporada ¿Qué dice? No alcanzo a ver Temporada 1982 Localidad Butaca Mira era de los mañanos Estaba la butaca Y nada más los días que lo usó Fueron los días que estaban perforados Casi ni lo usó Mira que hay una del Club Deportivo Diablos Rojos Pase de cortesía Temporada 1979 Señor Tomás Morales Ah, poco Del Tommy Esta debe ser una pelota original De los 50 Por ahí Y esta la encontré Ahora que Desarmé todo el departamento De mi familia Y seguramente era de la colección De mi tío El Tigre Esa Y estoy seguro Como era Que eran Con las que se jugaba En la Liga Mexicana Sí, mucho antes de ponerle Un logo a las pelotas De la Liga Mexicana Sí, sí, sí Y esta pues Era una pelota Spalding Esta ya son Aquí de hecho Ahí lo dice Liga Mexicana La Hit Número 7000 Y bueno pues Sí habría que certificar Alguna de las firmas Tal vez Encontrando Una de las figuras Se pueda Saber Que equipo era Y son tareas Hay muchas tareas Que Queda pendiente Y por trabajarlas Pero Le estamos dando prioridad A ordenar Limpiar Y clasificar discos Tanto 78, 45 Y 33 Hay cassettes Este es Mix cassette Que este es Langis De soda estéreo Es un Como pieza Histórica Porque Es un cassette raro Es un cassette raro Definitivamente Sí lo oí Y estuvo muy de moda Pero Muy poquito tiempo Por esta una De ser mix Como que soda estéreo Es No es para estarla Haciendo mixes Pues Exactamente Bueno ahí está El Suropa De YouTube Aquí está Un gran disco El Momentary Lapse of Reason De Pink Floyd Justamente El disco Que sale Después de De separarse De Roger Waters Aquí Es el primero que tiene Y bueno La canción más popular De este disco Fue Learning to Fly Esto ahora salió Por ahí en 1988 Gran 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 disco Y bueno Música clásica Tenemos acá Música barroca española Un cassette También está El concierto De Aaron Hues Una grabación De 8 Gramophone Aquí está Este disco De Joshua Undor Que fue muy famoso Por una canción Que se llama 7 Seconds Que curiosamente La canta con N.H.R.E. Pero curiosamente Es la peor canción De este disco Porque este álbum Es muy bueno A mí me hizo Muy alegre Muy tradicional De la tierra De Joshua Undor Que creo que Sudáfrica Pero La canción De 7 Seconds No es mala Por supuesto Es muy buena Pero es como La peorcita De todo el disco De verdad Es que darle Una oportunidad A este disco Con este cassette Parchís El Hola Amigos Aquí está También Lo mejor De Tchaikovsky Donde te anuncian 60 minutos De música Este es como El Grandes Éxitos De Tchaikovsky Este es el que Siguió Al T for the Tillman Cat Stevens Este es el Teaser and the Fire Cat También muy Muy buen material The Escape Club Aquellos que cantaban Wild Wild West Justamente este es El álbum Que trae Wild Wild West Este es un Este es De hecho este es un Importado Alphaville Los que cantaron Big in Japan Y Forever Young Igual este es un Un material Este Importado De Atlantic Records En buen estado Los Fan Young Cannibals Que estos Todo el mundo Les conoce La canción Este She Drives Me Crazy Pero este tuvo Como dos canciones Más Que están Están todavía Mejores Esta es la versión Nacional Un buen disco El álbum Bueno El Fan Young Cannibals A lo más Habrá sacado dos discos Aquí se ve Grandes Éxitos De Eurythmics Que trae Este Pues sobre el siguiente De todas las buenas Este es Este es Nacional Que aquí dice Para su venta en México Exclusivamente El de los Red Hot Chili Peppers Este es el disco Deboot Este es el que trae Este Give It Away Y Under The Bridge También este Pues estos ya son Históricos Y el famoso Business As Usual De Men At Work Este es el que trae Este Down Under Y por supuesto Este Who Can It Be Now Este es el Nacional Y Bueno También aquí Tenemos Esta Rareza Y rareza aquí Porque Probablemente Sea muy famoso En el lugar donde es Pero aquí Es una rareza No sabemos Si es coreano No sabemos Si es japonés No sabemos Si es Si es chino Taiwanés Podría ser Y bueno Pues aquí También hay Este cassette Y también hay otro Por ahí En las En las copias Tenemos también Este A Miguel Bosé Con Los Hijos de Yerme Aquí está el otro También También disponible En cassette Bueno Bosé Sin portada Pero si es original En cassette Y hay 3 de Madonna El disco Debut De Madonna El que Tanto le criticaron Que No saliera en la portada Porque Podría ser perjudicial Pero No importó Porque Finalmente Este fue un éxito Canciones como Lucky Star Borderline Physical Attraction Fueron los Importantes Y por supuesto Holiday Y bueno El que siguió El que Virgin El que destapó A Madonna Como estrella pop Y Pues para compilación Aquí está El Immaculate Collection De Madonna Que contiene Más de 70 minutos De música Lo cual ya era Un riesgo Para los cassettes De Pregrabados Vaya Porque Obviamente Al ponerle Cintas más grandes Era este Más fácil Que se Dañaran Que se dañaran Esto Está hecho Como podrán ver La cinta es como negra Eso quiere decir Que esto está grabado En un cassette De cromo Y este Bueno Pues este Se recopilaba Lo mejor De Madonna Hasta por ahí De 1991 Creo que este Llega hasta Justify My Love No hasta Rescue Me Entonces si Más o menos Hasta el 91 Es la de Éxitos de Madonna Yo tendría que sacar Un segundo Immaculate Porque pues ya Han pasado Casi 30 años Después de esto Bueno estos son Los cassettes Que se pueden encontrar Aquí en Discopolis Estas Que eran medicinas De mucho Mucho tiempo Esta es una Que se me muestra De cola Astier Granulada Soluble Laboratorios Astier Y esto viene De Francia ¿No? Porque dice De 41 a 47 Rue de Ducteur Blanche París, France Y todas las farmacias Y entonces acá te dice Que la cola granulada Astier Particularmente indicada Para luchar contra Las enfermedades infecciosas Como gripes, fiebres, pifoideas Viruela, paludismo Etcétera Y activar Su convalescencia Aumenta las fuerzas físicas E intelectuales Sostiene el corazón Desfatiga el cerebro Y los músculos Y entonces es una Cola Astier Que estaba Muy interesante Y bueno pues aquí Las famosas pastillas Ambelli Que estas eran Paralatos, catarros Bronquitis Influenza Etcétera Etcétera Depósito General México Primera calle De factor Número 6 Aquí está Este Todo está Con esta etiqueta Obviamente es el sello De seguridad Y aquí atrás Nos dice que Estas pastillas Compuestas con sustancias Reconocidas Eficaces En todo En todas las afecciones De los órganos respiratorios Se emplean Con éxito Para el alivio De las toses Que provengan De bronquitis Catarro Influenza Asma Lanijitis Etcétera Etcétera Dosis 10 a 12 pastillas Por día Dejándolas disolver Lentamente En la boca Wow Esta es parte De un México Que se nos fue Este Ya para complementar Como era Esta casa Que ves aquí Esta por chiquita Es donde vivía De chico Mi padre La foto Es la que te enseñas Pero en la parte Interior Era No se si era Una droguería Farmacia O el despacho De un médico Muchas de estas pastillitas Eran las que recetaba El doctor Que estaba En la parte Inferior De la casa Donde Impecables Y nuevecitos Para algún Artista de corazón Y estos A su vez Este Este ya es un obsequio Contemporáneo Es de un chico Que es mi alumno Fue mi alumno En la Ibero Y es este Fernando Shimizu Ellos tienen Una papelería Que es la La Está en la doctores Y no sea el juguete Es una historia Es su sobrino Pero la papelería Tiene estas maravillas Ahí Un día También te puedes Dar una vuelta Para Tienen historias Increibles Ahí también Y bueno Pues aquí está El orgullo La joya De la corona El pato Donald Pero este es Un pato Donald Muy prudente Desde la década De los 30 A los 40 Tiene el diseño De El pico Largo Y decías Que este es De celulosa Sí, sí Celuloide Celuloide Y está En muy buen estado La pintura Las cuerdas Está impecable O sea Este no ha sido Restaurado Para nada No, no, no No Esa sí Es la joya De la corona Aquí en Liscopolis Muy bien Que hay acá Por ejemplo Está el 440 Ned Van Halen Opus Do you think I'm sexy Es sencillo De Rod Stewart Estos dos Estos dos Más Rod Stewart Ned Ward El disco Cargo No, no Leodino Vanelli La chica Del Gemini Este no Tengo Falco El sencillo De Tear for Fears El Shout Esta del musical El Godspell Y Wow Esta es una colección Bastante buscada De Bruce Springsteen Que es Aleia Street Van Es el envío De Recopilas De 1975 1985 Este tiene algo así Como 5 discos Y es un Gran Gran Material Aquí entrando Al rock de los 90 Eddie Brick Van The New Bohemians Que esta Mujer Además de ser Famosa por ser Esposa De Paul Simon Tienen la canción What I Am Que justamente Este es el El track Importante De este Bueno Pasamos al rock En español Todos los que están Así como en bolsa Son de un mismo artista Aquí están todos Los venanitos verdes Aquí está Mecano Sol estéreo Es el que trae Versión americana Signos Y Sin sobresaltos Radio Futura Ale Ale Tienen los eléctricos El famosísimo Rock and Rios Aquí está Víctor Manuel Más Fincano Aquí está el veneno En la piel De Radio Futura Este es el Pressing original De En esta ciudad De Cecilia Tussain Este recibió Un trato Nuevo Eso se lo reeditaron Pero este es el Pressing original Y bueno Aquí podemos ver Parte de cómo Hacen la curación Aquí en Discopolis Dicen Cómo califica La condición de la funda Cómo califican El vinil Si hay marcas Etcétera Si aquí hay un Trañado El año Del pressing Muy muy interesante Esta Esta Estos datos De cómo lo han curado Y bueno Aquí están Discos De Leo Dan De los Pirines del Rock Aquí están Los Bravos Manolo Muñoz Carrión Angelica María En edición Musart Aquí también Son otros Tortugas Los Locos del Ritmo Los Rock and Devils Buen acervo De la De la serie De Rock Mexicano Bueno Aquí está Hecho Los Priest Soundtrack Estos son Estos de hecho Estos son Solo portadas Porque creo que Los discos No están Tan En buen estado El Saga Y vamos a ver Aquí en Rock De los 70 De Chicago Uh Ross Songs remain the same Gran película Si alguna vez Nunca Si nunca han pensado En comprar un disco Zeppelin Creo que este es Este es el mejor Ejemplo de un disco Que se puede comprar Porque es la recopilación Como más fiel Porque este es Del último concierto Es muy bueno Lloyd David Bowie Personal de David Bowie Este es el famoso Let's Dance A ver si este es El alumno Si es el alumno Completo Este es el Perseo nacional De Let's Dance Hoopton Rock Prendido Rock Que pues si Trae Son como Medleys Porque no No trae Este O sea Todas las canciones Completas Si no se han visto Son como Como sets Y si pues trae Están buenos Aquí la intención Se va a ver Quien las cantó Esta es lo mejor De Sticks Polis El Jess A mi me preguntaban Algún día De la serie Rock Power Bueno pues aquí está Ni más ni más Que en el mismo Fragile de Jess Pero en la serie Rock Power Este es O el Jess Shows Se aprendó Este es A ver Es como una de las primeras versiones Es un Gatefold Y Si no es Si no es que es La primera edición A ver Habría que ver La La edición Porque bueno Es un poco Tocada de nada Pero La mejor es una de esas ediciones Varias Tocada de Nick Zeppelin Close on the Edge Bueno pues aquí más Rock Aquí están Seria Kiss Kiss Moody Blues Elton John Es el que trae Este I'm Still Standing Me parece Se said I'm Still Standing Delente Iscar John Sunfire Breath Pero puede faltar Breath En el día Trotul Alan Parson Aquí está Queen Con the Game Este es el precio nacional Porque La versión Digamos El lanzamiento Original Esto es como Plateado Y pues aquí En México Lo sacaron En blanco El disco solista De Freddie Mercury Mr. Bad Guy Este tuvo dos sencillos Obviamente Made in Heaven Fue uno Y Mr. Bad Guy Ya después de que Mercury falleció Pues ya Living on my own Se convirtió En uno de los De los sencillos Este de Works De grandes éxitos Y como les decía Esta es la versión Plateada Que este si ya es El Obviamente Este es el importado El Miracle El disco Jazz Y el Life Killers Y obviamente El de Flash Gordon Y bueno Pues aquí hay un poco De todo Twist Bueno ahí Hay un buen acero Para venir a Echarse un buen rato Y más Tienes la oportunidad De este Cuando tienes la oportunidad De De tener la tienda Para ti solo Pues que mejor Estos son esos Compilados raros Porque esto solo salió En México Me llena tu cabeza El precio De $24.90 Y los tracks Son muy buenos O sea Toda la La conjunción Chicago Con Santana Con Blood Feat and Tears Con Taman Garfunkel Es una muy buena Muy buena De compilación El conocísimo Fronton Comes Alive Este es Blood Seed and Tears El cuarto disco De Blood Seed and Tears Cerrone El High Express Algunos de Cliff Richard Algunos de estos Están sellados Están sellados Por ejemplo Jane Vincent En la serie Pioneros del Rock Aquí está el de Classics 4 También sellado Dean Vincent Eric Borden El Rey Tiene su Su lugar Aquí está Este Un álbum de Navidad Con Elvis Y este también Es un disco Raro Una edición Únicamente mexicana Es el disco Que cuando se lo enseñaron Eric Borden Dijo ¿Y eso cuándo lo sacaron? En una de sus visitas Aquí a México El Pearl De Janice Johnson Disco Muy 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 socorrido De repente Este es De Joe Cocker No mentira Este es De Janice Joffin También La chica cósmica Carni Leon Roswell Este es Graham Nash Este es Cat Stevens Constitucional de Tillman En un barco de Hace De Este es De C De 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 y aquí está un presente de Philips, del Autobahn Benita, el mejor de los Moog, I.K. Turner Star Sisters Roy Price es una personalidad, el mundo canta con Trini López y bueno, así hay cantidad de discos, que hay un poco más de música de orquesta latina, San Dijoni y aquí hay, bueno, Roque 1 en México, aquí están ya como bandos de copilaciones y pues también los sencillos de 45, no pueden palitar hay copilaciones del tipo de ahí, aquí se puede encontrar un poco de todo Soundtracks, Historia de Amor, Los Dolores de Chicago, Cabaret Música de Hair, Pelo, que bueno, básicamente este debería ser LED de Sunshine Nino a Quaze Música de Sudamericana, aquí hay, se hace un muy, muy buen clavar Bueno, pues vamos a ver cómo nos encontramos aquí, en esta visita a Discopolis y bueno, pues ya salí de Discopolis, tuve daño, como siempre pero bueno, es una buena tienda, yo no había podido ver, muy interesante tienen muchas ganas de platicarte toda la historia, entonces pues si tienen la oportunidad de darse una vuelta, ya sea ahora o ya cuando estén más tranquilos las cosas, pues podrán hacerlo, están en Insurgentes, este, muy cerca del Monumento de la Revolución que está por acá atrás, de hecho está casi a la vuelta, la parada de Metrobús es Plaza de la Revolución y pues ahí podrán verlos muchas gracias por acompañarme en esta edición de Vinil Hi-Fi pues yo soy Ricardo Méndez, nos vemos pronto, ya saben, comparten el video pues cuéntenos cosas, lo que ustedes quieran, este canal es también para ustedes bueno, pues nos vemos en la próxima, chao chau